Cuando ustedes regresen, satisfechos de lo que han hecho, orgullosos para toda la vida de lo que han hecho, van a traer también un profundo sentimiento de agradecimiento en el corazón y van a sentir que cada uno de ustedes se habrá hecho más hombre y más mujer de los que parten de aquí hacia los campos. Han transcurrido 59 años y como gigantes e hidalgos los maestros han ganado un espacio invaluable en la sociedad cubana. Arriban a mis recuerdos tantos que han sembrado más que conocimientos, osadía, curiosidad, luz, aprendizaje, que como guías perpetuos rebasan las puertas de las aulas. Maestros como José de la Luz y Caballero y Manuel María de Mendive han hecho de la labor pedagógica un camino de continuo aprendizaje y afán. Como expresara José Martí, educar es dar al hombre las llaves del mundo, que son la independencia y el amor, y prepararle las fuerzas para que lo corra por sí, con el paso alegre de los hombres naturales y libres. Con esta misma libertad evocadora, nuestros realizadores de cine, radio y televisión han homenajeado en la pantalla esa semilla que cada maestro deja en su alumno. Con esta misma libertad evocadora, nuestros realizadores de cine, radio y televisión, celébrese cada 22 de diciembre al encontrar en nuestras aulas seres dedicados a moldear el carácter y germinar en cada alumno un compromiso para toda la vida. Sandra Cabrera, para este espacio informativo.